Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este tutorial de cómo exportar e importar información entre Revit y Excel por medios de Dynamo En la primera parte lo que hicimos fue exportar la información de Revit La idea fue tomar como una situación hipotética que tenemos una estructura que tenemos que relevar Una estructura existente que tenemos que relevar la situación de todas las columnas Ya sea si se encuentran en buen estado, si tienen que ser reemplazadas o también podremos agregar si tienen que ser arregladas Ahora lo que vamos a hacer es traer la información que tenemos en Excel nuevamente a Revit Para lo cual vamos a ir a Dynamo, vamos a buscar un nodo que se llama Read From File Este nodo nos permite a nosotros leer información de Excel En File, vamos a ir a File From Path Vamos a conectar y vamos a buscar el nodo llamado File Path Yo voy a poner esto en manual para que no se me trabe Voy a ir a seleccionar el archivo de Excel Voy a correr Y van a ver que automáticamente me dice Function porque lo que me falta es el nombre de la hoja Para lo cual voy a ir a Excel Voy a ir a renombrar Voy a ir a copiar Y porque tiene que ser exactamente el nombre de la hoja Si no me va a dar un error Pego y conecto uno con el nombre de la hoja Corro nuevamente Y vemos que Me aparece Cada lista está tomando por medio de filas y no por columnas Para que esto cambie Lo que tendré que hacer yo es transponer Entonces lo que voy a hacer es buscar un nodo que se llama Transpose Voy a conectar Y automáticamente ahí si me va la información en 5 listas Estas últimas dos listas son listas vacías La primera es la lista de los nombres de las familias La segunda es la de los parámetros Ven que hay muchos nulos porque son elementos que no tienen nada Yo lo que voy a hacer es lo voy a cambiar por nulos a La última es no realizar nada Le podemos poner No realizar nada Perfecto Lo voy a copiar en todas las células Yo lo hago de manera para que no me dé un error Simplemente solo para eso Nada más Ahora si cuando corra Falto grabar Cuando corra Dynamo Ven Me va a aparecer En la lista número 2 No realizar nada Perfecto Esto yo voy a crear un grupo Para que ya me quede ordenado Y voy a ponerle Con control G Creo los grupos en Dynamo Y voy a ponerle información de Excel Perfecto Ahora lo que necesito es separar estas listas Lo hago de la siguiente manera Busco un nodo que se llama Get Item Map Index Y voy a hacer control C y control B Y voy a crear tres nodos Dos Vamos a crear en realidad Con dos ya estamos bien Voy a crear un code block Con el número Uno Y un code block con el número dos Y lo voy a conectar al index El index Básicamente Si ustedes ven Es el 1 Que es no realizar nada Y el 2 Que es el de UnicID Lo voy a conectar Voy a correr Y automáticamente voy a tener mi lista Por un lado De los valores De los comments Que yo quiero insertar nuevamente al modelo Y por otro lado De los UnicID Esto yo también los voy a colocar en un grupo Voy a poner los valores abajo Y el UnicID arriba Simple y previamente por un orden nada más Y les voy a poner diferentes colores Vamos a poner acá Como para recordar UnicID Y Valores Comments Perfecto Entonces ahora lo que voy a hacer es Voy a seleccionar todas las columnas que tengo en el modelo Como Categories Perfecto Perfecto Acá en categories vamos a ir a Structural columns Y All Element Of Category Lo que vamos a hacer es conectar estos dos Y automáticamente me va a dar esto Todos los elementos Todas las columnas del modelo También lo voy a hacer un grupo con control G Le voy a poner otro color Y le voy a poner Columnas Del modelo Perfecto Y ahora Voy a hacer una prueba para que ustedes vean Que sucedería si hago esto directamente Y voy a tomar todos los valores de comments Y se los voy a aplicar a todas las columnas del modelo Vamos a suponer que yo he seguido trabajando en este modelo Voy por ejemplo eliminar dos columnas Voy a despiñar porque si no no me va a dejar eliminarla De vuelta Y además voy a hacer de cuenta que he agregado dos columnas más Perfecto Recuerden que si todo sale bien Yo debería tener buen estado Y reemplazar en el comment de estas primeras dos columnas Porque teóricamente debería ser el mismo orden Voy a buscar un nodo que se llama set parameter by name Que lo que hace este nodo es Me trae Me mete el valor Es decir los comments El parameter name Que va a ser comments Me va a meter toda la información que ya traje Desde Excel A todos los parámetros comments De todos los elementos del modelo Que en este caso son las columnas que hemos seleccionado Esto yo También lo voy a hacer un grupo Para que nos quede ordenadito Voy a poner Valores Excel A Parámetro Comment De las columnas Ahora cuando corro Van Van completed Cuando selecciono la columna Dice no realizar nada No realizar nada Me han cambiado los valores Esta dice reemplazar Por ejemplo Y esta dice en buen estado ¿Por qué? Porque se han desfasado las listas Como no son exactamente los mismos elementos Que estaban en el modelo original Sino que ha habido cambios Lo que sucede es que la lista cambia y se desfasa Para esto No podemos conectar directamente Sino que tenemos que estos elementos Reordenarlos Nuevamente A como estaban inicialmente Para hacer eso Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a agarrar primero Vamos a obtener Con el unique ID Van a ver ahora Por qué Obtuvimos el unique ID De los otros elementos Lo voy a conectar Esto lo voy a dejar Por acá Un poquito aislado Durante un momento Y voy a buscar un nodo Que se llama All indices of Este nodo Lo que va a hacer es Va a tomar Todos los unique ID Actuales De todas las columnas del modelo Me lo va a comparar Con la lista de unique ID Que yo tenía previamente Del modelo anterior Es decir De como estaba inicialmente Me va a tirar Yo voy a correr Y me va a tirar Una serie de ¿Ven? De Índices Entonces yo ahora Lo que voy a hacer es Primero voy a hacer flatten A esto para Para que me quede Una sola lista De índices ¿Ven? Cero Perfecto Y voy a agarrar Y voy a hacer Get all Indices Perdón Get item At index Entonces lo que voy a hacer es Voy a tomar Esto lo vamos a dejar Juntito acá Vamos a hacer un grupo Voy a tomar Los elementos Actuales Y el nuevo índice Nuevo Índice 1 Lo corro ¿Ven? Y Me va a ordenar Los elementos Ahora Si yo conecto Estos Nueva lista De elementos Y corro Cuando vengo Al modelo Sucede que Dicen no realizar Nada No realizar Nada Todavía no se me ha Ordenado la lista ¿Por qué? Porque lo que ha pasado Es que Esta lista Este índice Soft Me ha eliminado Los dos elementos Nuevos Es decir Me ha eliminado De la lista Esta columna Y esta Pero Todavía No me ha eliminado De la lista Original Los valores De comment De estas dos Columnas Que yo Eliminé Inicialmente Es decir Que La cantidad De elementos Que tiene Esta lista ¿Ven? Es de Me voy a sacar un poquito Es de 29 Y esta lista Tiene 27 Entonces no son dos listas iguales No tiene exactamente el mismo contenido Para lo cual Tengo que repetir este proceso Tengo que agarrar Tengo que buscar list Tengo que hacer el proceso inverso ahora Tengo que tomar Los uniques ID Estos ¿Ven? De estos nuevos elementos ¿Está bien? Tengo que Tomar Ahora al revés Esto lo voy a conectar a ítem Y la lista de Uniques ID originales Buscarle en índice ¿Ven? Le vamos a dar correr Me voy a dar una nueva lista Ahora a esta lista Le voy a dar flatten Y ahora sí Este nuevo índice Tiene 27 elementos Como este de acá arriba Yo lo que voy a hacer es Voy a tomar el nodo List GetItem Index Y ese nodo Lo que voy a hacer es Le voy a conectar Esto lo voy a Crear como grupo Así que un poco Voy a poner Elementos finales Para que me quede un poquito Más ordenado Y a este List GetItem Index Lo que voy a hacer es Voy a conectar Los valores estos Los valores que traje acá Reemplazar No realizar nada Acá Para que me filtre Esos dos extra Que me habían quedado Por las dos columnas Que yo elimine Lo voy a conectar A value Y voy a correr Perdón Se me da Al revés Ahora sí Está entrando Una lista De 29 cosas 29 elementos ¿Ven? 27 Perdón Y si yo vengo A la cantidad De elementos Son 27 Este también ¿Ven? Cuando voy al modelo Resulta que Ahora sí Dice buen estado Ahora sí Dice reemplazar Y ahora sí Verdaderamente Mi número de elementos Que tenía antes Se ha machado Las dos listas Y se han rellenado El parámetro Comens Como debía ser Correctamente Como comentario final Este doble paso Hay muchas formas De realizarlo Inclusive En vez de hacer Un doble filtro Lo que podría haber hecho Inicialmente Es comparar La lista De unique IDs Y después Luego hacer un filtro Pero bueno En Dynamo Siempre hay múltiples pasos Para realizar Múltiples acciones Cuál Espero que les haya gustado Y espero verlos En un próximo video Hasta luego